Erradicar la violencia contra la mujer. En esos momentos que vive el país, de tanta violencia, de manifestaciones y de falta de libertad, nuevamente este género de mayoría, este género de temple y este género de fuerza, que representamos un número importante en el padrón electoral y que tomamos las decisiones más importantes para este país, estamos juntas. Estamos en esta ruta para erradicar de una vez por todas el feminicidio, la violencia en todo tipo de manifestaciones y el crecimiento de la mujer por su talento y su capacidad. En Movimiento Ciudadano, las mujeres estamos en movimiento.